Bueno y ahora, él es un amante de las flores y por eso nos pidió estar donde estaba hoy en la mañana. Le gustan todo tipo de flores, colores, aromas, de su especialidad. Vamos con el gran Danilo Díaz que está en la Pérgola de las Flores. Danilo, ¿cómo estás? Hola Danilo. ¿Cómo le va muchachos? Y también para todos los románticos que quizá quieran pasar el día de hoy por la Pérgola de San Francisco. Ya les comentaba, vamos a hablar de una historia, más de 125 años de locatarios que venden acá estas flores para distintos presentes que deben tener en distintas ocasiones las personas que están acá en la región metropolitana. Sergio Horazo va a mostrar un poquito de la Pérgola de San Francisco ubicada acá en Avenida La Paz con Santa María. El día de hoy nos convoca a hablar debido a que el 23 de agosto el Ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, les entregó a todos los locatarios de la Pérgola de las Flores un permiso de ocupación que tras mucho tiempo no se les era otorgado y que ahora, posteriormente, todos estos trámites ya están mucho más descansados, mucho más felices debido a que están, como yo les decía, trabajando de manera legal. Estamos con dos de los locatarios, Doña Juana y también acá Don Hugo, uno de los más antiguos acá en la Pérgola de San Francisco. Ellos nos van a contar de esta historia, una historia que se comienza a dar hace 125 años. Sin embargo, en 1948 son trasladados hasta este sitio y ellos nos van a contar hoy día qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Señora Juana, muy buenos días. Usted es una de las locatarias más antiguas y el día 23 de agosto llegó el Ministro de Bienes Nacionales y les otorga este permiso. Cuéntenos cómo ha sido todo este tiempo trabajar acá en la Pérgola de San Francisco. Ha sido duro. Buenos días. Ha sido duro, pero satisfactorio porque uno brinda felicidad, acompañen el dolor de los nacimientos, los matrimonios. Y agradecido del Ministro de Hacienda, a la Ceremi, que nos otorgó esto, y al alcalde nuestro, don señor Durán. Y gracias también a las gestiones de nuestro presidente, don Francisco Zamora, que porque él se ha movido bastante por esto, para irte logro. Estamos contentos y felices porque todos los antepasados ya en el cielo están celebrando este triunfo, porque es un triunfo. Oiga, doña Juana, el 23 de agosto, acá con bombo y platillo, celebraron junto a todos los locatarios, junto a Don Hugo, usted también. Es una familia, me imagino, lo que sucede acá en la Pérgola de San Francisco. Si usted nos puede decir qué es lo que pasa día a día y también cómo tuvieron que lidiar durante todo este tiempo sin trabajar con estos permisos. Bueno, parte, gracias a Dios, no los sacaban, pero es duro, es duro, es duro. Es duro, es duro, y ahora ya no vamos a estar con esa dureza tan... Ahí hay que hablar un poco mi compañero, porque yo estoy emocionada, todavía estoy emocionada por este triunfo, por este logro. Pero me imagino que esta emoción es muy buena, la veo feliz. El día de hoy llegó muy temprano doña Juana, acá está, la vamos a presentar de nuevo, porque está emocionada, pero el día de hoy por lo menos se dice basta, basta, hoy día ya tenemos permisos, hoy día estamos bien en el sentido legal. Y don Hugo, yo les comentaba, es otra persona, espérame, dos minutos, Francisco. Sí, sí, sí. Y él es uno de los locatarios más antiguos, él es el primero que, según me decía doña Juana, llega temprano, abre su local, y se dispone a vender, y también se dispone a entregar alegría acá en la Pérgola de San Francisco. Correcto, y a la vez, ayudo a hacer lo que es necesario aquí, si tienen que despachar a rey o alguna cosa, me tiene la confianza el presidente, porque soy del directorio, de dejarme las llaves para hacer todo tipo de trámites que tenga que hacer la gente de madrugada. Y bueno, con respecto a lo que nos está pasando, contentísimo, feliz, el alcalde fue una persona maravillosa, que se ha cooperado harto con nosotros, y a la vez el señor ministro nos lo dejó, pero... Oiga, don Hugo, le digo una cosa, a ver, si es que podemos hacer quizá una especie de día a día que pasa usted acá, si usted me puede mostrar las flores el día de hoy, incluso luego en nuestro noticiero, muchas mujeres ven la red, así que quizá le podríamos decir junto a doña Juana que aquí está un poquito emocionada, pero si usted nos puede hablar de los arreglos, cuánto cuestan, qué componen cada uno de estos arreglos, y cómo se llaman, me imagino que también acá hay distintas clasificaciones. Tienen diferentes nombres, por decirle, estos son los canastillos, esos canastillos, es el común canastillo que viene siendo con claveles, rosa y crisantemos, aquí tiene estos otros que son primaderales, estos vienen con las florcitas al agua, vienen todos con las flores al agua. ¿A cuánto está en estos arreglos? Esto, bueno, hoy día vamos a hacer una atención muy buena para que la gente nos visite. ¿A cuánto está? Tiremos un precio. Un precio bueno, tres vistas. Un arreglo bien bonito, con hartas flores, viene con flores ecuatorianas, y viene todo bien preparadito, tengo los arreglos grandes, los vamos a dejar a 8.000, valen 10 y 12. Oiga, ¿y para qué ocasiones vienen más? ¿El día de los enamorados, el día de San Valentín, o hay otras fechas? Mire, entre el día de San Valentín y el día de la madre es algo que aquí se puede mover, y la secretaria también. Son, claro, los días que puede haber movimiento, pero comúnmente, para que vamos a decir una cosa o por otra, hay temporadas acá que somos poco visitados. Oiga, don Francisco, usted me tenía una pregunta, ¿qué sale? ¿Quiere llegar a algún arreglo? No, no, no. Yo, básicamente, tiene que ver con lo que comentabas tú, Danilo, que estos son negocios verdaderamente familiares, y muchas veces estos puestos de flores que están ahí en la pérgola, lo heredan los hijos, lo van heredando los nietos, y se van haciendo cargo. Me imagino que la alegría pasa también por ahí, y las familias lo están disfrutando también, porque a la larga, ahora, los hijos de ellos se van a quedar con los negocios ya tranquilos, ordenados, al día. Claro que sí, de hecho, doña Juana nos puede graficar eso con mejor exactitud. Hablábamos que son negocios familiares, van pasando de generación en generación. Usted me decía, o sea, yo antes de despedezar el móvil le decía, son 125 años. Usted me respondía, Danilo, son más de 125 años. Son más de 125 años, porque abarcamos tres siglos, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, son más de 125 años. Son muchas familias involucradas en este negocio. Mire, para empezar, viene, bisabuela, abuela, mamá, la que habla, hijo, nieto y bisnieto, imagínese cuántas generaciones somos. Mucho. Danilo, sí, te quería preguntar a ti, más bien que les preguntes a ellos, ¿cuáles son las flores favoritas de las personas, las que más se llevan? A ver, vamos a caminar, porque hay muchos arreglos, quizás ellos nos pueden explicar acá en la pérgola. ¿Cuáles son los arreglos? Mira, hagamos un panorama, Doña Juana y Hugo, ¿cuál es el arreglo que más se lleva acá en la pérgola de San Francisco? La rosa roja, es la que se lleva suelta, es la que... Ah, mira, clásico. Están, por ejemplo... Acá hay rosita, Sergito. Vamos a cambiarnos por acá. Vamos a buscar una rosa. Mira, están, por ejemplo, estos que son, les decimos, jirafas. A ver, esperemos, vamos a ponerlo al costado para que el camarógrafo pueda ver la imagen. Pero muestra la jirafa. Y usted nos explica, Doña Juana. Ahí, la jirafa, muestra. Esta es una jirafa, ¿ves? Ah, perfecto. Esos son milicos. Claro. Esos son abanicos. Vale, no, que quizás fué muy rápido. Aquí está la jirafa. La jirafa. La jirafa, está rojita. Son alargaditas, sí, en blanco, en rojo. Para los que se portan mal y quieren quedar bien, tienen una rojita. ¿Cuánto cuesta? Esos están a ocho mil. Ocho mil. Ok. Pero... ¿Hay promoción hoy día? Hoy día, al que venga hoy día le hacemos promoción. Eso. Muy bien. Tienen que llegar aquí. De la pura emoción nomás. También se los dejamos a ocho, ya. Ya. Están los abanicos. Ok. Están esos otros que... Los abanicos son los de Acarrío, ¿no? Esos que son así, expandidos, así. Esos son abanicos. Claro. Están las canastitas. Las canastitas son estas, a ver. Esta de acá, Sergito, mirá. Son bonitas. Mire, usted explíquenos. ¿Qué tiene esta canastita? Esta canastita tiene Lilium, tiene Rosa Ecuatoriana, tiene Maule, tiene Gisofilia, tiene Clavele. ¿Y con esta canastita puedo conquistar a alguna chiquilla? Conquistar y conseguir lo que quiera. Ah, mira. Porque son con Milagro y van con Guichivirichi. ¿Cuánto cuesta? Le pregunto al tiro para ver si me la llevo para la casa. Ya, seis mil se la voy a dejar. Seis mil me deja aquí la canastita y con esta puedo conquistar a cualquier persona. A cualquier persona, pero no se vaya a cambiar de equipo, ¿verdad? Obviamente. A ver, otro arreglo que nos puedan mostrar en los de acá atrás. A ver. Vamos con Don Hugo para que aparezcamos. Estoy con los locatarios más antiguos. Estos son los privilegiados, los que han estado con el esfuerzo para sacar estos permisos. ¿A quién le va a llevar el Guichipirichi? Acá tenemos los cojines. Danilo. Esos cojines vienen con tu sartén. Espérame dos segundos, Hugo, para contestar. El Guichipirichi, no sé. Vamos a hacer, vamos a mandar currículum, o sea, voy a mandar mi mail para que manden un currículum, un casting, pero cortito, un casting para ver lo mejor que pueda ver, pero ahí después les voy a comentar si es que tuve buenos frutos a raíz de este despacho. Don Hugo, síganos comentando. Aquí tenemos los cojines. Estos cojines vienen con crisantemo, segundo rojo blanco y rosa blanca al medio, al centro. Hay con blanco, rojo y rosado. Después tenemos las cruces. Claro, esas son las cruces. Esa llega a crisantemo, llega a crisantemo, ese le decimos con Chodino nosotros, o Negro José. ¿Cuánto cuestan estos arreglos que estamos viendo acá? Ya, comúnmente hay alrededor de 6.000, 7.000 pesos. Ese es el valor diario, o sea, el precio común que tenemos en el mercado. Ahí tenemos las cruces, las cruces están alrededor de entre 7.000 y 10.000 pesos. Oiga, ¿le puedo hacer una consulta? Mira, en nuestro noticiero hay una mujer que es muy tuiteada, pero todo el día le hablan a través de las redes sociales, ¿qué usted le daría a la conductora de nuestro noticiero Pia Álvarez? El día de hoy, un arreglo que quizá usted dice, este puede ser para índice. Mire, yo le regalaría un tronquito. ¿Tronquito se llama? ¿A verlo? Tenemos tiempo, así que acá somos súper... Por acá, venga, doña Neshuana, que no se me vaya sola usted. A ver, por acá vamos a ir. ¿Podría ser así? Mire, si la causa es muy grande, el pecado es muy grande, tendría que hacer algo así. ¿Ya? ¿Entiendes así? ¿Cómo se llaman eso? Estos son los abanicos, pero son en forma de tronco, viene una base de tronco abajo. Ah, el tronquito que está abajo. Claro, tiene en ese tamaño y ahora si es más piolita, ¿cómo se dice? Más calladito la cosa. Ah, ya. O hay compromiso. No, 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 no sube de tono tanto la cosa. Claro, entonces podría ser algo así. Uno para acá, como este. Sergito, mira, este es el que no subió de tono, para toda la gente, para algo más formal, algo más delicado, me imagino. Que no haya culpa de por medio. Llevar a la oficina, llevarlo... Claro, Pia dice que no haya culpa de por medio. Claro. Ya, bueno, si no haya, si tiene que ser algo así, ¿no? Algo... Oiga, ese es para la Pia. Claro, ese podría ser para ella, y se lo vamos a mandárselo. Oye, ¿y cuáles se venden más, Danilo? ¿Las con culpa o las sin culpa? Vamos a echarle ese huichipirichi para que... Oiga. Que siga todo el canal. Oiga, ¿y cuáles se venden más, con culpa o sin culpa? ¿Cómo, se lo manda con culpa? No, ¿cuáles son los arreglos que se venden más, con culpa o sin culpa? Mira, los más que se venden son los más culpables, porque llegan de madrugada. Ya está, Danilo. Ya está, Danilo. Ya está, aquí vienen los rozagados, los que se perdieron en el metro, se paró el Transantiago, etc. O sea, son los que más salen en la mañana. Don Hugo Segovia, Doña Juana a mi lado, son locatarios muy antiguos acá en la Pérgola de San Francisco. Una invitación que les hacemos el día de hoy, y también felicitaciones a todos ellos, el esfuerzo que han hecho para conseguir estos permisos que hoy día están trabajando de manera legal acá en la Pérgola de las Flores. Gracias. Ya, Danilo, muchas gracias. Buenos días, buena suerte.